Hoy es el día de las madres, ¿a poco no piensas decirme nada, llevarme a comer una sorpresita por ahí, unas florecitas, algo, no, nada, nada, hello? Espérame, espérame, bueno, me estoy llamando, bueno, madrecita preciosa, feliz día de las madres, mi preciosa Holguita, eres mi madre, eres la máxima figura exponente, eres la mujer más hermosa, prepárate porque hoy en la tarde te voy a llevar a cenar, podemos ir a comprar lo que tú quieras, madre, eres excepcional, soy gracias a ti lo que soy, y la verdad que estás en un pedestal que nunca nadie podrá llenar, madre, ¿ok? Así es que prepárate, te amo mucho, bye, mi preciosa madre, qué elegancia de mujer. Eric, pero si yo soy la madre de tus hijos, Eric, o sea. ¿Ya vas a empezar con tus celos estúpidos? Es que no son celos estúpidos. Maire, tú lo has dicho, eres la madre de mis hijos, son mis hijos, es decir, tus hijos los que te tienen que traer alguna cochinadita, alguna florecita, algún chocolatillo y de la escuela que hagas. Pero por eso, pero yo tengo a mi mamá, es el día de las madres, yo, mi mamá, tú no eres mi mamá, tú tienes tus propios hijos, yo no sé por qué tienes que siempre hacer estos actos de celos, y a mí no me tiene que dejar, ya vas a empezar a compararte con mi madre, a compararte, ella es mi madre, ¿entiende? Tú estás aquí en este nivel, hasta aquí, así, así, este nivel, mi madre está acá, porque si mi madre, yo no hubiera nacido, ella me dio la vida. Mi madre es lo máximo, ¿entiende, Mayra? No se compara, una madre es la madre, ¿verdad? Amigos, no sea tontón, ¿verdad? No comparen, el amor de una madre y de una esposa son completamente diferentes, muy seguido veo a hombres, en su mayoría, y también mujeres, diciendo, primero a mi mamá, mi mamá más importante, y a ti, ¿quién te dijo que tú tienes que comparar un amor incomparable? Ella es la mamá de mis hijos, mi esposa, con la que duermo, con la que hago el amor, con la que está conmigo, que me apoyo, y mi madre es una figura excepcional, porque me dio la vida, me amamante de ella, pero ¿quién fregados dijo que usted tiene que comparar? No compare, mire, una vez Jesucristo dijo así, dale al César lo que es del César, y dale a Dios lo que es de Dios. Si tu esposa le tiene celos a tu mamá, es porque quizá tú no has sido una persona justa, dale a tu esposa lo que a ella le corresponda, no compares, nunca la hagas sentir como mi mamá hizo más, mi mamá es importante, mi mamá luchó sola, pues tu esposa también hace su parte, y si no fuera por tu esposa, ok, sin tu madre, no estuvieras aquí, ¿verdad? Sin tu esposa, sin el apoyo de tu esposa, no tuvieras una hermosa familia, no tuvieras tus hijos que tanto amas, quizá no tuvieras el negocio, la empresa, la compañía, lo que tú estás haciendo, si no fuera el apoyo de tu esposa. Así es que, por conclusión, no compare, ama a tu mamá, festéjale, llámala, sé con ella, ¿verdad? Y si tienes a una preciosa mujer, que estoy seguro que la tienes como yo tengo en mi Mairis, toda hermosa, también hazla sentir así bien a todas Margaritas. Los quiero mucho, Dios los bendiga, nosotros somos... Un cherry y la Mairita. Y la Mairis, forever and ever. Whatever and ever, I wanna see you wherever, in one channel on the street, you know what I've been doing with me, me.